Las enfermedades autoinmunes, primero que nada son enfermedades en algunas ocasiones de difícil diagnóstico, son enfermedades que se comportan de manera muy general y poco específicas, entonces el diagnóstico se puede retardar. Si uno retarda su diagnóstico, por ende el tratamiento, y eso afecta la calidad de vida del paciente para largo plazo. Cuando uno detecta que un paciente tiene cierto riesgo, podemos utilizar las guías ya estandarizadas para diagnóstico de enfermedad autoinmune, pero además podemos utilizar sus genes para ver qué tan hiperreactivo está haciendo ese cuerpo, es decir, esa receta de cocina, qué tan afectada está, que está haciendo que reaccione de más su cuerpo contra su mismo cuerpo. Y eso nos permite dirigir tratamientos e individualizar tratamientos para disminuir efectos colaterales. Gracias.